Hola y bienvenidos a mi canal, vamos con el Loom Boxing de una cajita entera de la colección de Dragon Ball Universal Collection Como dije en el Loom Boxing del kit de lanzamiento, muchísimas gracias a la gente de Panini Pues por mandarme el kit de lanzamiento y una cajita entera para que la podamos abrir aquí en el canal Y como podéis ver pues esta colección recoge las imágenes e ilustraciones de la etapa de Dragon Ball de Z, de GT y Super Que como dije pues yo la verdad es que de Super ya hemos tenido tantas colecciones que yo estoy un poquito cansado de los diseños Pero por tener cartitas de estas tres etapas pues yo la verdad es que estoy contento y a ver si me toca un Super Saiyan 4 Otro que la verdad es que tengo bastantes ganitas y nada aquí tenemos la cajita y esta parte aquí tenemos el tema del precio Que a lo mejor es lo que chirría un poquito esta colección como comenté pues no sé a qué se debe esta subida de precio Porque hemos tenido otras colecciones por ejemplo la de Invisible que era el sobre que te costaba 1,50€ y te venían 8 cartas Al igual que aquí te vienen 8 cartas por sobre y luego también te hemos tenido la colección de Marvel vs Que también es una colección que me ha gustado muchísimo pues sobres a 1€ pero aquí pues 3€ el sobre ya creo que es un precio que pica un poquito Pero bueno vamos a ir abriéndolos aquí está y ahora como hice con el vídeo de Marvel vs Ahora después pues ayer recuento a ver de cuántas cartas diferentes nos toca en esta apertura Madre mía cuántos sobres tenemos por aquí Espero que no se me haga muy largo el vídeo aquí tenemos la parte de atrás y como comentamos pues cada etapa pues tiene sus 60 cartitas con su numeración La Dragon Ball tiene la letra D, luego la etapa de Z tiene la Z, la etapa de GT tiene la G y luego la etapa de Dragon Ball Super tiene la S Y cada tipo de cartas pues tiene pues un tipo de color diferente para que sea también más fácil identificarlo Aquí están las diferentes rarezas Así que nada pues vamos a la obra aquí estamos viendo Uy he visto muchas cositas rojas Como mola y no me digas que empezamos con la primera repetida No me digas con Jackie Chun por aquí Mola mira esta parte, ay esta ilustración me mola un montón La tengo en una camiseta y me flipa un montón Grupo 5 Aquí está Bubu, Wobu con Mr. Satán Aquí está Dende, uy están dadas la vuelta, están dadas la vuelta A ver, ahí Aquí está, uh Goten de la etapa de GT Está chulo, está chulo porque son cosas de eso que hace mucho que no veíamos este diseño pues ya lo hemos visto de Super y tal Aquí está Dende, la etapa así de GT Este no sé quién es, quién eras tú Ah bueno, Atomaposako, sí verdad Madre mía, hace años que no veía a este personaje Y este es uno de los esbirros ahí ¿Esbirro o hijo de Piccolo o Daimago? No me acuerdo ahora mismo Hace más que no veo Dragon Ball Veo, o Leo no, a ver si Cuando saque un poquito de tiempo me lo vuelvo a releer Que hace mucho que no lo toco Aquí tenemos cartitas de Super Que yo la verdad es que es lo que menos busco Aquí está esta cartita de GT Como mola los brillos Aquí tenemos Vegetta, a ver Están dadas la vuelta A ver, así Aquí tenemos luego Goku en la etapa de Super Aquí con un poquito de brillo y tal A Goten que está muy muy chulo aquí Como podéis ver el pequeño resumen de donde sale Goten Aquí está Vegetta de GT Muten Roy, Muten Roshi Y aquí, uy, te acabamos de ver hace un momento Ay, esta carta sí que me gusta Ay, qué chulo Son Juan, qué bueno, qué bueno Pues nada, pues nada, vamos a ver Qué más nos puede tocar A ver si nos toca también Ay, madre mía Uy, uy, pues Me decís madre mía Dragon Ball Super Pero esta ilustración está bastante, bastante chula Al igual que esta Bien, bien, bien Pues tres cartitas brillantes No está nada mal Bubú, Ayinbu Como queráis llamarlo Goku de niño Esta de la etapa de GT Niño, pero de GT Aquí está Goku un niño de verdad Krilin Y, ay, ¿cómo te llamabas tú? Madre mía, sí, sí Estas salieron también, pues eso Hace la tira de años Estas cartas no sé si son consecutivas o algo Ah, no, porque le he visto el diseño así tan parecido Que a lo mejor son de la misma hoja Con personajes así Pero bueno Vamos a ver qué más nos podemos encontrar Ya os digo Yo a mí me gustaría que me tocase Algún Algún Goku Super Saiyan 4 O Super Saiyan 3 ¡Oh! Es verdad, él Sé bastante que Que no No, no, de momento no ha salido nada de De él Qué chulo está esta cartita Buah Madre mía Como mola, mola Ah, ya tenemos aquí Otra vieja carta que vimos Creo que en el vídeo anterior Al igual que este Bueno, un Golden Freezer Aunque es un diseño que ya Como he dicho Ya hemos tenido tantas colecciones de Super Pues ya son diseños que ya hemos visto Pues en muchas ocasiones Ya hemos tenido álbumes de De tazos, de imanes De la minicards De cromos Un montonazo también Aquí tenemos varios Goku Que esta ilustración me mola Mira, está guay que te ponga ahí Cada... El nombre de cada uno Ay, mira, aquí tenemos Esta carta de GT Tan chulo Topo por aquí Cenitos que ya los hemos visto También Este... Ay, este no ha tocado todavía Creo Ay, qué guapa Bueno, la verdad es que hay algunas cartas Con ilustraciones Yo esta ilustración No sé si la he visto alguna vez Pero... Pero me mola un montón Muy, muy guapo Sí, señor Mola Está guay Hay algunas cosas de eso Que como son diseños que yo O no he visto O hace años que no veía Pues... Eso siempre... Siempre mola A ver, aquí está Parte de Super Que esta me gusta bastante ¡Hola! Aquí se está Como mola Como mola con los dragones aquí Me encanta Me encanta Aquí tenemos Piccolo De Super No está mal Aquí está Kefla Que el diseño Ya lo hemos visto Pero me mola Aquí tenemos a Pilaf Y la tapa de Dragon Ball Al principio Babidi Y... Ay, como eres Si te he visto Pai Kwan Madre mía Madre mía No han pasado años Ni nada Madre mía Oye, pues estaría guay Que sacaran alguna figurita De este personaje Y ya que se ponen Pues también molaría Que sacasen cositas De las películas De Dragon Ball No sé Digo, la verdad es que Con todos los villanos Que hay ahí Con algunos diseños Tan chulos Pues estaría bastante guay Y qué guapo Está Trunks aquí Buah Mola, mola Mira, aquí Tenemos un... Ah, bueno Voy a decir Digo Pensaba que había tocado Pero no, no, no No se había tocado No está nada mal Aquí Trunks de Super Aquí está Songwan de GT Y aquí tenemos Ahí este No me acuerdo Como se llama Lo siento Tamborino Ah, sí es verdad Sí es verdad Madre mía Voy a hacer memoria Con todas estas cartas Porque madre mía Son personajes Que ya os digo Que llevaba muchísimo tiempo Sin ver Y es que ya Se me olvidan algunas cosas Aquí está Uy, uy, uy He visto cosas Que me han gustado Me han gustado Pero me dan miedo Porque creo que ya tocó Sí Digo, me ha parecido Ver un Goku Super Saiyan 4 Pero este ya Ya lo tenemos Oh, Vegetta Baby A ver Voy a ordenarlas así Ahí está Qué guapa Esta carta Como me encantaría Que Que eso Que sacasen a lo mejor Una colección de De Z Con diseños de Z Y ya está Y luego también Alguna con De GT o algo Pero A mí es que La etapa de GT También me mola bastante Aunque bueno Hace un tiempo Volví a verla Y sí que ha envejecido Un poquito Regulinchi Pero no sé A mí los diseños De esa etapa También me gustan Bastante Aquí tenemos A U También Uy A ver No me gusta Que venga aquí Cada una Por un lado Aquí está Mei Aquí en la etapa De Dragon Ball Oh Majin, Vegetta Este está Muy muy chulo Mola Mola Aquí ya te hemos visto Muchas veces A ti no Pero bueno Bueno Mola 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 Shishinron Vamos a por la Por el siguiente Sobre Que ya se me están Acumulando aquí La pila de cartas A ver Que tenemos De brillantes De super Y bueno Oye Ay Quién es esta O no sé Tengo que volver A leerlo Madre mía Me vais a matar Uh Qué guapo Está esto Con los tres villanos Ahí Mola 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 Algunas Me están molando Un montón Vamos a A colocarlas aquí Qué chulo Qué chulo Y qué nostalgia Volver a verlos Después de tantísimos Años sin verlos En productos así De cromos Ni cartitas Mola Mola Aquí tenemos Buah Gojita Super Saiyan 4 Como mola O sea que eso También me mola Porque a lo mejor En algún sobre Pues tocan menos cositas De Dragon Ball Super Y más pues de cositas Antiguas Aquí está Quién tenemos aquí Bueno Bueno Esta ilustración No sé si la hemos visto Creo que no Pero ya Ya dudo Aquí tenemos A Panya A Jiru Tan chulo Y aquí Madre mía Cómo pasan los años Aquí está Krilin A ver De De super A Kefla También De De super Aquí está Goku Super Saiyan Blue Aquí está Hozaru Mola Mola Y Vegetta Qué chulas Qué chulas Están Estas cartas Mira cómo mola Que te ponga Pues Quién Quién es Aquí está Son Gohan Pero algunas ilustraciones Ya os digo Me mola Porque hace muchísimo Que no las veía O O no las conocía Y a ver A ver A ver Qué tenemos por aquí Buah Esta ya no sé Si ha tocado Ya 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 dudo Mira Pero es que Otras cartas Que están Bastante Bastante Chul Es el brillo Que tiene Aquí tenemos este Creo que ya nos ha tocado A ver Vamos ahí Sin hacer mucho Spoiler Android De 17 Son One De super Este Creo que ha tocado Su hermanito Aquí están No están Ay Este mola un montón Me mola Me mola Y nada Vamos a ver Si aún nos quedan ya 1, 2, 3 5 5 sobres Y nada Si os mola y tal Pues que sepáis Que lo podéis conseguir Ya A la venta En muchos puntos De España Tanto Pues eso Kioscos Papelerías Supongo que también Que en jugueterías Y tal Pues lo podréis encontrar Por mercados Así con Zona de De prensa Yo creo que no va a ser Muy difícil De encontrar Y si no pues también Tenéis siempre Pues los Los enlaces A la página web Que lo podéis pedir directamente Y que os llegue a A casa Que guapo Que guapo Repetido Pero te perdono Porque me mola Y a ver A ver A ver A ver Aquí está Vegetta Super Saiyan Blue Jiru De nuevo Pero otro Anda mira Otro Vegetta Super Saiyan Blue Casi Pero con La forma Esta Mola 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 Y mira Que guapo Esta Madre mía Me está Me está Entrando Gana De volver A leer Dragon Ball Que ya va siendo Ya va siendo Hora de que De que lo recuerde Porque me estoy dando cuenta De que con este vídeo Que chulo Que chulo está Y lo he dicho Me estoy dando cuenta Con este vídeo Que muchos personajes O no me acuerdo Como se llaman O los he olvidado Así que tocará Refrescarlo Y esta Esta La hemos visto Este la hemos visto Pero me mola Te perdono Y nada Vamos con los dos Últimos sobres De esta Cajita De esta apertura A ver A ver A ver Oye Que mal Estoy abriendo Ahora Bueno 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 Tenemos esta carta Que creo que ya la hemos visto Esta también Uy Pues están tocando Unas cuantas repetidas No No he estado pasando Como la carta La caja de De Marvel Versus Que esa caja Fue una goza Fue una auténtica locura Que ya lo viste Y que ese vídeo Empecé muy Muy negativo Pero luego Acabó A lo grande Ay que guapo Que está Bellito Me mola un montón El diseño De Z Guau De Z Te pueden sacar Un álbum Pues por saga Con diseños Y es que Vamos Sería la caña Y ya los precios Pues fuesen un poquito Más de killer Que no fuesen 3 euros de sobre Pues Estaría Mejor todavía Pero bueno A ver A ver A ver Vamos a moverla Así un poquito Uuu Uuu Oye Esta carta Si que me mola Esto mola Ja Que chulo Está Me encanta Me encanta Aquí está Hit En C Super Tensian También de Super Y ya te hemos visto Vean veces Y a ti también Madre mía Que pila tengo aquí De cartitas Así que nada Voy a colocarlas Voy a colocarlas un poquito Y ahora os comento A ver Que porcentaje De repetidas Nos ha tocado Pues nada Ya está colocando Las cartitas Y aquí tengo Los cuatro montoncitos De Dragon Ball De Z De GT Y de Super Que justo lo que digo A lo largo del vídeo Digo Jolín Pues me gustaría Que me tocasen cosas Sobre todo De estas tres sagas Pues toma Justo lo que más cosas Me han tocado Ha sido de Super Pero bueno En total Con una cajita De 18 sobres A 8 cartas Por sobres Tenemos 144 cartas En una caja En el total A mi me han tocado Unas 29 cartas Repetidas Que la verdad Que bueno Pues yo esperaba Que saliesen pocas repetidas Pero bueno También esto es un poquito Orientativo Que a lo mejor Vosotros cogéis una caja Que os sale mejor que a mi Pero bueno Algunas cartas Yo os digo Me han molado un montón Los brillos que tiene Y volver a ver personajes Que hace muchísimo Que no veía Pues siempre mola Y no solo también Las cartas brillantes Sino que luego ya con unas cartas Este Goku también está Bastante bien Que mola Recordarlo Porque hace muchísimo tiempo Que no veíamos nada De estos personajes En colecciones así De kioscos Y eso siempre mola Este Goku Me mola un montón Los colores que tienen Y eso pues Que cada cartita Tiene su Su brillo Y como he comentado A diferencia de De otros países Que sí que Han recibido pues Las latas metálicas Con cartas limitadas Y tal A nosotros no nos han llegado O no tenemos Ningún tipo De producto Con cartas limitadas Ni nada Pero es que Chulísima Estas Estas cartitas Y ya os digo Justo esta ilustración La tengo en una camiseta Y algunos dibujitos Están muy 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 bien Me mola Los brillos Que tiene Y eso Tiene un toque así De nostalgia O Zaru también Está bastante chulo Aunque no solo son Las brillantes Las chulas Como podéis ver Hay cartas Que pues eso Que son de todo Luego hay otros diseños Que ya hemos visto En otras colecciones Pero de Hay otras Imágenes Que yo por lo menos No he visto tanto O no conozco Que guapo Y nada Aquí tenemos El montoncito De GT Con trunks Y no sé A mí es que Ya os digo Goku's Poseidon 4 Me mola Y algunos dibujos Pues están Muy chulos Y eso Por lo menos En parte me alegro De que la colección No haya sido Pues otra colección Más de Super Porque ya os digo Hemos tenido ya En nuestro país Muchas cosas De esa parte Y ya los diseños Pues ya se repetían Demasiado Pero es que hay otros Que guapo Que guapo está Hay otros diseños Que Ay mira Pensaba que estaba repetido Y digo No 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 Leche Si son Gohani Y Goten Madre mía Por el momento Me he confundido Y Vegeta Baby Que guapo Aquí en modo O Zaru Y los reversos La verdad es que Jolias Si me haces otra cartita Con algunos diseños De los que tienes En la parte de atrás Vamos Yo estaría Muy muy contento Pero guapo Que guapo Están aquí Algunas cartitas Y luego tenemos Pues las cartitas De Super Con los tonos verdes Tanto en la parte De abajo Como en la parte De arriba Con diseños Porque ya nos resultan Demasiado familiares Y justo he visto Esta carta Yo pensaba Que esta carta Sería de Z Pero no Es de Super No me había dado cuenta Y eso Cada uno Con su brillito Su relieve Aquí un poquito De relieve Así que No sé Si os molan Estas cartitas Pues que sepáis Que las podéis encontrar Hoy mismo Ya seguramente A la venta Por las tiendas Que tengáis Cerca de casa Por los kioscos Con las papelerías Los supermercados Con zona De prensa Y si no Pues en la página Web de Panini Pues ya podéis Pillarlas Así que nada Espero que os haya gustado De nuevo Gracias a la gente De Panini Por mandar el material Para que hagamos el vídeo Y nada Tenéis en la cajita De comentarios Para decir lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!